No es decisión de nosotros y yo como embajador no voy a dejar que se metan los Estados Unidos en la política y la decisión que propiamente es de México. Así de claro es como Ken Salazar asegura que Estados Unidos no se meterá en la elección presidencial del próximo año en nuestro país, porque no es una decisión de ellos y lo reitera. Nosotros respetamos la política de México y el proceso electoral, todavía todo eso se está definiendo, no sabemos todavía cuáles en todos van a ser los candidatos, pero en esto estoy seguro, primeramente que va a ser la relación buena entre Estados Unidos y México, porque eso es lo que requieren los pueblos de México y los pueblos de los Estados Unidos. Pocos embajadores estadounidenses se han reunido en tantas ocasiones en público y en privado con el presidente de México, en este caso Andrés Manuel López Obrador, y pocos como Ken Salazar, mantienen una visión tan optimista del futuro de la relación bilateral, pese a que no le es ajeno que ambas naciones están enfiladas hacia sus respectivos procesos electorales, en los que, de un lado y de otro, hay voces estridentes, pero señala que a la política feroz y las críticas hay que dejarlas de lado para poder enfocarse en el trabajo. La política, aunque sea feroz y que tenga mucha crítica contra lo que estamos haciendo, pues se tiene que hacer así al lado y no más enfocarnos en el trabajo. Entonces, nosotros tenemos muy claro qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos que integrar más la economía de América del Norte, tenemos el TEMEC que se tiene que apoyar, tenemos nosotros que seguir trabajando en la seguridad porque tiene mucha consecuencia, binacional, tenemos que seguir hallando solución sobre el tema de migración porque esa es realidad y entonces hay mucho trabajo que hacer. Y en tiempos de campañas, en tiempos de política que conozco muy bien, pues se dicen cosas y se hacen cosas de algunos que quieren la atención, pero en realidad que no ofrecen solución. En particular, el diplomático reprueba a aquellas que intentan tomar como bandera política el tema de la migración y quieren lucrar electoralmente con las vidas de los seres humanos. Y hay muchos en los Estados Unidos que les gusta usar la tema de migración para su ventaja política, politiquear con las vidas migrantes y eso no se debería de hacer. Conocen ustedes los estados, los gobernadores, los senadores que toman este tema de migración como una cosa para avanzarse políticamente, que no se debería de hacer, como de bandera política, si lo dices bien. Advierte sobre los políticos que, en tiempos de campaña, dicen y hacen cosas para obtener la atención, pero la realidad es que no ofrecen alguna solución, como es el caso de los republicanos que proponen enviar tropas a México para combatir al crimen organizado, situación que asegura no va a pasar. Estoy consciente de las críticas, cuando alguien dice que la solución es de invadir a México, que vi una de las candidatas que está corriendo del partido republicano sobre el fin de semana, digo que ahí hay que mandar tropas a México, pues mira, eso no va a pasar. Vestido con un traje azul, corbata roja, su característico sombrero y botas vaqueras, el embajador recibe a El Universal en la sede diplomática en el Paseo de la Reforma. Aiken Salazar habla sobre que, en la próxima elección de nuestro país, sean dos mujeres las que compitan por este puesto. De la posibilidad de tener una mujer como presidente de México, sería un avance histórico, ¿no? Veo yo y estoy muy enterado en lo que ha pasado en México con el cambio en los últimos años, donde ahora hay más mujeres gobernadoras que en cualquier tiempo, donde por las leyes que tienen ustedes aquí, el 50% más son de los diputados y las senadoras, son mujeres. Entonces, eso es de la vista de nosotros, de la vista mía personal, una cosa muy buena. Entonces, en este gran país de México, si llega una mujer a ser presidenta de México, será algo histórico y será algo bueno para el mundo. El embajador responde que conoce a Claudia Sheinbaum porque trabajaron proyectos juntos cuando era jefa de gobierno, mientras que a Xochitl no, pero que le gustaría conocerla. Aunque reitera que no se meterán. A Claudia Sheinbaum trabajamos en distintas cosas, entonces a ella sí la conozco bien. A Xochitl Galvez no la conozco así de esa manera, conozco a muchos que la apoyan a ella, pero sí, quisiera en su tiempo conocerlas, pero conocerlas mejor. Pero no nos vamos a meter nosotros. Gracias por ver el video.